Para bailar sabroso Con ternura, con ese sabor Que tiene emoción Que tiene la rumba y tiene razón Para bailar sabroso En un ambiente caliente Donde el ritmo no tiene comparación Por eso lo dice la gente Baila, baila mi gente Baila, baila que hay ambiente Baila, baila mi gente Baila, baila que hay ambiente Baila, baila mi gente Baila, baila que hay ambiente Baila, baila mi gente Baila, baila que hay ambiente Saludos a los cubanos Panameñoca que están Y a los borricuas docentes Saludos quiero brindar Baila, baila mi gente Baila, baila que hay ambiente Baila, baila mi gente Baila, baila que hay ambiente Saludos quiero brindar A mi gente en general Colombia y Venezuela Vengan todos a bailar Andijaro los invita a todos a pasar Venezuela, Panamá, Colombia Baila, baila que hay ambiente Mi gente Baila, baila que hay ambiente Mi gente Baila, baila que hay ambiente Mi gente, hay ambiente Mi gente Baila, baila mi gente Baila, baila mi gente Baila, baila que hay ambiente Baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente Baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente Vengan a bailar latino, hispanos en general Baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente Yo cantaré, yo cantaré, cantaré para mi gente Baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente Saludo a la playa José, vaya güey el viejo San Juan